Tiene la categoría Peewee y hoy es el máximo ganador de la Superbike, campeón latinoamericano. La Unión Latinoamericana de Motociclismo lo declaró como el piloto más rápido de la Latinoamérica al marcar el tiempo de 1.16, en 16 vueltas el mismo tiempo constante. Esto lo declara como el parámetro latinoamericano de tiempo. Juan Divera, piloto de NASA de la Peewee y hoy es el superbike. Juan Divera, piloto de Herrera, orgullo nacional, velocidad deportiva y su 25 aniversario, le reconoce como piloto 2011, campeón latinoamericano y orgullo dominicano. El presidente de velocidad deportiva lo reconoce con una placa, por su labor, realizado durante todo el tiempo, desde el bajo cintraje hasta la superbike. La placa reza de la siguiente manera. Velocidad deportiva reconoce a Juan Divera por su gran labor desarrollada en el motociclismo nacional e internacional. Felicidades campeón, William Román, William Parra, dado en Santiago a los 18 días del mes de diciembre. Felicidades campeón, orgullo dominicano. El aplauso para Juan Divera, campeón latinoamericano, orgullo nuestro y viene de las bajos cintrajes. Juan Divera, felicidades. Felicidades. Les quiero dar las gracias a ustedes por todo el apoyo que siempre me han brindado. Y aquí en la carrera de Colombia no pudimos hacer un buen trabajo porque la máquina me apoyó, pero nada, para la próxima carrera vamos a tratar de quedar campeón latinoamericano en Colombia. Felicidades. Sus padres. Para darles un secreto que viene una familia desde cuando Carlos era mecánico, después piloto y hoy la familia completa, la ovejita, Randall Juárez. Nada, yo quiero dar las gracias a todos ustedes por reconocer a mi hijo, el mayor de ellos y nada, yo quiero que ustedes esperen más, porque vienen los chiquitos ahí, viene Randall y viene la ovejita para el año próximo. Así que, ya ustedes saben, muchas gracias, un gran velocidad de los chiquitos y más gracias a todos por lo que nos conocemos. Gracias, fuerte el aplauso, despedimos al campeón que estará en el 735 que viene hoy. Felicidades una vez más, orgullo nuestro. Sigue el primer día de hoy.